¡Hola, espátanos! Bienvenidos al diario de Animal Crossing New Leap. Volvemos a un sueño, aún sigo intentando conseguir todas las vallas necesarias, ya me falta poquito. El sueño este también es especial, es un sueño basado en los estudios Ghibli. Y vamos a ver qué tal está. Me habéis pedido que os salude, a ver si lo tengo por aquí, a Ana Estela y Miguel Antúnez. A ver, algunos sé que me pedís que os añada con el código de amigo y todo eso. Ya lo he dicho varias veces en otros vídeos que es que no tengo hueco, en serio, tengo 100 personas registradas. Entonces, para que os añada, pues tendríais que conocer, tendríais que ser usuarios habituales de Spal 3DS. Entonces no es por nada más, es simplemente eso, que Nintendo no permite que añadamos a toda la gente que queramos. Bueno, vamos a introducir el número, 14-00-09-83-3534. Pues sí, vamos para allá, diga lo que diga. Pues eso, mi camino de conseguir las vallas va bien, ya tengo 70 y no sé cuántos millones. Ya me ha llegado, pues, un póster, me ha llegado la gorra de Carturo. ¿Qué más me ha llegado? Me ha llegado ya la caja fuerte, así que me falta ya el vallero. Ya a todos lo enseñaré de golpe y así le echáis un ojo. La verdad es que es un rollo patatero, eh. Pero bueno, más rollo, como digo yo, es irte a la isla y conseguir los bichitos. Vamos a ver qué tal está este pueblo. A ver si hay muchas cosas. Supongo que veremos a Totoro, no lo sé. Vamos a ello. Bueno, bueno, a ver. Yo he visto varias películas del estudio Ghibli, aunque obviamente no las he visto todas. A mí me gusta mucho El viaje de Chihiro o El castillo ambulante. Esos me gustan mucho, mucho. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Abrir regalo. Bermuda roja, pues me la pongo. Y abrir. Zapatilla amarilla. Me la pongo también, me voy a quitar el gorrito. Ala, ya falta menos, solo me falta la camiseta. Bueno, el suelo, como veis, todo decorado. Uy, mirad, otro regalito. Madre mía, aquí hay muchos regalitos. Abrir. Pantalón de fútbol. Madre mía. Esto está plagado de regalos. Agente, qué detallista es. A ver, me están llegando cositas. Un batín. Un batín. No, va a ser que no me voy a poner un batín. Gorro de rana. Pues ala, voy a tener una pinta súper sexy. Y ahora esto último, que es lo que me falta. Ya estamos perfectos para la ocasión. Bueno, aquí hay una casa. Vamos a ver qué hay en ella. Madre mía, no puedo pasar. No puedes pasar. Pues no, no puedo. Vaya manera de privarnos el, el, la llegada. Madre mía. Oye, esto me gusta, el suelo este. Mira qué gracioso. Esta es la, la casa de Howl. Del castillo ambulante. Que sí, que sí, es en la habitación de Howl. Bueno, el cuarto de baño ese que tiene. Asqueroso, que da grima. Mira, mira. Ya hemos encontrado algo. Nos falta el fuego, ¿cómo se llamaba? Calcifer. Calcifer. El fueguecillo en la chimenea. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pon, pon. Bueno, el suelo no sé de qué es, la verdad. No sé si se refiere a alguna de las películas. Vamos, aquí. Me ha gustado, ¿eh? El cuarto de baño ese. Madre mía. Un laberinto. Ah, no puedo pasar. No voy a poder pasar a ningún lado. Ah, bueno, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Laberinto. Seguro que vosotros sabéis todos los lugares. Yo ya me pierdo. Ya os digo, yo he visto muy poquitas peliche. Mi vecino Totoro, la princesa Mononoke, el Castilla Ambulante, el viaje de Chihiro. Y... No sé, no sé. No sé qué más. La tumba de las luciérnagas también. Muy triste. ¡Wow! ¡Ay! Me he salido. A ver, que me he salido, que me he salido. Vamos, por aquí. Madre mía. Oh, qué romántico todo. Me han formado todo como si fuera un laberinto. Cuesta mucho caminar por ahí. Todo verde. Oye, pues queda bastante bien, ¿eh? Vamos a ver... Siguiente lugar. Lo que cuesta moverse por aquí. ¡Ay, mirad qué chulo! Vamos aquí, otra casa. Mira, la zona de aquí parece unas escaleritas. Está gracioso. Ni idea del juego. Digo del juego, ¡ah! De la peli. Es que esta parte de aquí no me suena. Ninguno que haya visto. Esto ya me puede sonar un poco al viaje de Chihiro. La habitación del bebé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. A ver. Los baños, esto sí, esto tiene pinta de viaje de Chihiro, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo que no sé es la habitación principal. No sé cuál representa. Como no sea la entrada. No lo sé. No lo sé. Uy, la de la vieja. Ah, no, la bruja. Vámonos. Que nos va a quitar el nombre. Y nos va a esclavizar. Y aquí falta el viejo. Sí, sí, esto es viaje de Chihiro total, ¿eh? Está bastante bien. Si sabéis un poquito... Cómo son los escenarios de las pelis y tal. La verdad es que sí que se les ve parecido. A ver, vamos a la última casa. Mirad, si va de Chihiro. Hola. Hola. A ver la bandera. Kuroko. Kuroko. Kuroko creo que pone. ¡Ah! Esto puede ser la parte de... Sí, de viaje de Chihiro. Que van por las vías del tren en una zona de agua. Sí, sí. Puede ser, ¿eh? Mirad. Ahí está. Ahí, ¿cómo se llama el personaje ese? Uy, no podemos pasar. ¡No, puedes pasar! Vale, todo muy psicodélico. ¡Haku! Se llama Haku el personaje. Haku. Haku. Qué bonita es. El viaje de Chihiro. Bajo el mar. Bajo el mar. Pues bueno, espantanos. Ya hemos visto un poquito el pueblo. Ya sabéis que os dejaré el código de sueño en la descripción del vídeo para que así lo visitéis y lo exploréis totalmente y veáis qué cosas tiene ocultas por ahí. Que seguro que algunas cosillas más hay. Hemos visto a Totoro. No hemos visto ni una imagen. Una pena. Una pena. Yo creo que esto sí, ¿eh? A mí me suenan las vías estas. Mirad qué chulo. Si parece que sea la piedrecilla y tal. Muy guay. Muy chulo. Vamos, 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 vamos. Esos son los bichos del puente que están pasando y nosotros ahí... Va, Chihiro, no respires, no respires. O te olerán. Oh, no. A ver, que yo me pierdo. Me estoy perdiendo. Aquí, me encontré. Hogar. ¿Dulce hogar? Eso. No me dejas tumbarme con esto puesto. Despiértame, porfa. Pues bueno, espaldanos, ya sabéis que nos vemos por las redes sociales, que son Twitter barra espald3ds, Facebook barra espald3ds, Instagram barra espald3ds. Estéis aquí en el canal de YouTube de Espald Team. Y bueno, como no, nos vemos también por los foros de espald3ds.com. Bye, bye. 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 Gracias.